Decidí irme a Francia y comenzar la formación de la iluminación de los manuscritos antiguos, de la Ilustración Medieval. Un iluminador, al fin y al cabo un ilustrador generalmente de la Edad Media. Iluminar los textos se supone que es dar luz a los textos. Esa técnica de pintura, que normalmente es sobre pergamino, se trabajan con los pimentos naturales, se trabaja el pan de oro, el pan de plata, la labor de recuperación de este patrimonio perdido prácticamente. Concentración, paciencia, motivación. También puedes tener cierta educación visual, estética. Yo también la labor de caligrafía sí que llevo desarrollándola también desde hace muchos años. El poder compartir ese saber y dar cursos y realizar formación, la verdad que me motiva mucho. Normalmente se estudian los diferentes tipos de escritura. Luego tenemos un segundo modelo de talleres, que serían los de talleres de iluminación. Un encargo de un manuscrito que te permita, bueno, no parar de trabajar, pero poder estar donde tú quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!